palabras de apoyo y los extorcismos comenzaron. Durante las sesiones, la joven era encadenada a una silla y no podía comer, beber o dormir. Algunos de los demonios que estos sacerdotes indicaron a la joven fueron Lucifer, Caín, Judas, Iscariote, Hitler y Nero. Después de 11 meses y 67 sesiones de extorcismo, el cuerpo de Aniels no dio más, tenía neumonía, se había roto dos ligamentos en la rodilla. Pero la epilepsia reveló que la causa de la muerte fue malnutrición y deshidratación. Cuando murió tenía 23 años y pesaba 30 kilos. El caso abrió un fiero debate sobre la libertad religiosa en Alemania y los derechos paternales. ¿Cuándo es demasiado? ¿Cuándo debe intervenir el Estado? Los sacerdotes y sus padres fueron declarados culpables del homicidio por negligencia, pero los padres no recibieron castigo porque ya habían sufrido lo suficiente y los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional. Los Nichols dieron una entrevista en 2005 y revelaron que aún genuinamente piensan que su hija estaba poseída por un demonio. Creo que al morir se liberó. ¿Qué te pareció el taller? Muy bueno, muy entretenido. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Nos enseña composición, nos enseña más temas que nunca habíamos conocido, historias relevantes, acontecimientos. Y lo que nos enseña también es lo que nos prepara el mundo. A expresarse. A expresarse. Oye, ¿qué le vas a decir tú a tú mismo en 10 años más? Yo le diría que salga adelante, que sea fuerte, no se deje pasar a llevar por nadie y que siga siendo como es. Muchas gracias por tu tiempo. Muy amable. Hasta luego.